Cuando el presidente Chávez sinceramente dijo aquel 4 de febrero yo asumo la responsabilidad, para nosotros también fue muy emocionante si muchos de nosotros se nos salieron las lágrimas de la emoción por fin hay alguien que asume la responsabilidad por todo lo que ha hecho y de aquí en adelante vamos a tener un líder que va a asumir esa responsabilidad pues el presidente Chávez logró la unidad del pueblo porque lo logró por debajo, por el pueblo, el pueblo unido, consciente gracias a sus discursos, gracias a su orientación, gracias a su acción revolucionaria gracias a su compromiso, gracias a su sentimiento gracias a eso el pueblo se unió y gracias a eso el pueblo sigue avanzando en el proceso revolucionario